¡Hola Faunáticos! Bienvenidos a Fauna Indoor. En el vídeo de hoy aprovecho que tengo webcam nueva y micrófono nuevo. Espero que se note la calidad del audio y como me habéis pedido en el canal, en una encuesta que os he hecho en la pestaña Comunidad, voy a hablaros de la Ley de Bienestar Animal punto por punto. Tengo que decir que os voy a dejar en la descripción el enlace para que os descarguéis el archivo del BOE, para que podáis leer vosotros mismos todo sobre la Ley de Bienestar Animal, todo lo que viene en el BOE. Lo que pasa que esto es muy extenso, es complicado, digamos. No voy a leeroslo entero porque sería un peñazo de vídeo, no me apetece tampoco, así que yo lo que os voy a leer, voy a hablar sobre lo que voy a ir leyéndolo para que todo lo que os diga lo vais a poder comprobar vosotros si queréis vosotros mismos en ese enlace que os voy a dejar del BOE. Os voy a hablar, digamos, de las normas que nos van a poner y las obligaciones y esas cosas que tendremos con nuestros animales de compañía, mascotas, etc. Llamadlo como queráis. Entonces, si queréis saber, habla de más cosas, pues de los órganos que se van a crear, quién formará parte de cada uno, de las obligaciones que tienen los ayuntamientos, las protectoras y muchas cosas de esas, todo eso lo vais a poder leer en ese enlace, ¿vale? Ahí abajo. Pero, como os digo, yo voy a ir leyendo los puntos de lo que nos concierne a nosotros y vamos a empezar. Perdonad que no mire a cámara porque voy a ir leyendo. El título 2, tenencia y convivencia responsable con animales. Capítulo 1, disposiciones comunes. El artículo 24. Obligaciones generales con respecto a los animales de compañía y silvestres de incautividad. Todas las personas están obligadas a tratar a los animales conforme a su condición de seres sintientes. Me parece bien. En particular, sus tutores o responsables deberán observar las siguientes obligaciones respecto de los animales incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley. Mantenerlos en unas condiciones de vida dignas que garanticen su bienestar, derechos y desarrollo saludable. En el caso de los animales que, por sus características y especies, vivan de forma permanente en jaulas, acuarios, terrarios y similares, deberán contar con espacios adecuados en tamaño, naturalización y enriquecimiento ambiental para su tenencia. Las condiciones para cada especie se desarrollarán reglamentariamente. Pues esto me parece lógico y cualquier persona a la que le gusten de ver a los animales tiene esto en cuenta antes de tenerlos. Pero bien, educar y manejar al animal con métodos que no provoquen sufrimiento o maltrato al animal ni le causen estados de ansiedad o miedo. Lógico también, ¿verdad? Ejercer sobre los animales la adecuada vigilancia y evitar su huida. Nadie quiere que se nos escape un pájaro, ni el perro, ni el gato, ni el animal que sea, ¿verdad? No dejarlos solos dentro de vehículos cerrados, expuestos a condiciones térmicas o de cualquier otra índole que puedan poner su vida en peligro. Prestar al animal los cuidados sanitarios necesarios para garantizar su salud y, en todo caso, los estipulados como obligatorios según su normativa específica, así como facilitarles un reconocimiento veterinario con la periodicidad que se determine reglamentariamente, que deberá quedar debidamente documentado, en su caso, en el registro de identificación correspondiente. Pues que si tenéis animales debéis llevarles al veterinario a revisiones, a todo lo que necesite y en determinadas especies pues será obligatorio, por ejemplo, a los perros ponerles ciertas vacunas cada cierto tiempo, etcétera. Mantener permanentemente localizado e identificado al animal conforme a la normativa vigente, o sea, el microchip, por ejemplo, en los perros y los gatos. Comunicar a la autoridad competente la pérdida o sustracción del animal en el plazo máximo de 48 horas desde que se produjo la misma. Esto es para que si se te pierde un perro, por ejemplo, un gato, el animal que sea, que quede claro que se ha perdido, que tú lo estás buscando y que no es un animal que tú hayas abandonado. Recurrir a los servicios de un profesional veterinario o veterinario acreditado en comportamiento animal siempre que la situación del animal lo requiera. Pues que si tu animal necesita un veterinario, atención médica o corregir su comportamiento o lo que sea, hay que acudir a un profesional. Colaborar con las autoridades facilitando la identificación de los animales cuando así sea requerido y comunicando su cambio de titularidad, extravío o muerte. Vamos, que hay que comunicar siempre a las autoridades si hemos vendido o regalado un animal a otra persona, que deja de ser nuestro y pasa a ser propiedad de otro, si se nos ha perdido o si se ha muerto. Pues esto entiendo que es para llevar un control de los animales que hay, cuando un animal deja de estar a tu cargo por una de estas tres razones, pues que quede constancia de ello. En general, cumplir con las obligaciones que se establecen en esta y otras normas. La persona responsable de un animal será también responsable de los posibles daños, perjuicios o molestias que, sin mediar provocación o negligencia de un tercero, pudiera ocasionar a personas, otros animales o cosas, a las vías y espacios públicos y al medio natural de conformidad con la legislación aplicable. Es decir, que somos tutores legales de nuestros animales, esto es como si fuera un niño menos de edad, es decir, sus padres siempre se tienen que hacer responsables de todo lo que hagan ellos, en nuestro caso los animales, si esto sí, sin mediar provocación o negligencia de un tercero, es decir, sin que sea culpa de otra persona por algo que haya provocado, por ejemplo, pues que haya atacado, si por ejemplo una persona ataca a tu perro y tu perro le muerde, pues esto ha sido provocado por esa persona, ¿vale? Pero si una persona va por la calle, pasa por delante de tu casa y tu perro sale y le muerde, pues tú vas a ser responsable de todos los daños que tu perro le haya causado a esa persona. Típico caso de un perro o un gato que se cuela en una casa y mata unas gallinas o destroza algo, una cosecha o lo que sea de otra persona, pues te tienes que hacer cargo de los daños que haya causado. En definitiva, que cualquier cosa que, cualquier liada que haga tu animal, tú eres responsable directo de ello. Algo lógico también, ¿no? Tú tienes un animal y es responsable de todo lo que haga sobre él. Artículo 25. Prohibiciones generales con respecto a los animales de compañía y silvestres en cautividad. ¿Vale? Hemos hablado de las obligaciones que tenemos y ahora de las prohibiciones que tenemos con nuestros animales. Quedan totalmente prohibidas las siguientes conductas o actuaciones referidas a los animales de compañía o silvestres en cautividad. Maltratarlos o agredirlos físicamente, así como someterlos a trato negligente o cualquier práctica que les pueda producir sufrimientos, daños físicos o psicológicos u ocasionar su muerte. Pues lógico, ¿verdad? Queda prohibido maltratarlos o cuidarlos tan mal como para poder provocarles un sufrimiento o que se vuelvan tarumbas, se les altere el comportamiento o que se muera. Vamos, maltratarles. Queda prohibido maltratarles. Lógico. Usar métodos y herramientas invasivas que causen daños y sufrimientos a los animales, sin perjuicio de los tratamientos veterinarios realizados por profesionales veterinarios, colegiados y otras excepciones que se establezcan reglamentariamente. Pues como un ejemplo así que os podría poner de esto, que os podría poner, es pues antes el típico collar de pinchos que tenían los perros que al tirar de la cadena se les clavaba y les ahogaba y hacía que pues dejasen de tirar y demás porque se hacían daño, pues eso es una herramienta invasiva y que puede causar daño y sufrimiento al animal. Por ejemplo, eso no se puede hacer. Yo creo que es el ejemplo así más claro que ese. Me ocurre que seguro que todos habéis visto alguna vez a un perro con un collar de esos. Abandonarlos intencionadamente en espacios cerrados o abiertos, especialmente en el medio natural donde pueden ocasionar daños posteriores por asilvestramiento o por su condición de especies exóticas potencialmente invasoras. Pues es decir, no puedes abandonar... Bueno, queda prohibido abandonar un animal en general, pero que no lo puedes abandonar a un gato, por ejemplo, en el bosque y que ese gato sea silvestre, es decir, que se adapte a la vida en libertad y que sea un depredador que no estaba antes y que por tanto las presas no están preparadas para defenderse de él y que puede causar un cambio o una alteración dañina en el ecosistema. O no puedes soltar, pues como ha pasado, por ejemplo, no puedes soltar una cotorra argentina que es una especie de fuera que se adapta a la vida en nuestro país y que se ha extendido y que entonces ha creado un desequilibrio. También está prohibido dejar animales sueltos o en condiciones de causar daños en lugares públicos o privados de acceso público, especialmente en los parques nacionales, cañadas donde pastan rebaños o animales u otros espacios naturales protegidos donde puedan causar daño a las personas, al ganado o al medio natural. Pues eso, tú, por ejemplo, no puedes dejar suelto a tu perro en una zona en la que hay un ganado y que tu perro pueda ir a molestar o atacar a ese ganado o a especies que están sueltas, como si, por ejemplo, vas a una reserva, hay sitios o, por ejemplo, un lugar al que yo voy bastante que como es Cabarce, no hay una zona en la que están los animales sueltos, puedes pasar por allí por el coche y pues ves ciervos, ves monos, pues por ejemplo, ahí tú no podrías soltar a tu perro porque tu perro podría atacar a uno de esos animales o lo que sea, ¿vale? Entonces, no se les puede soltar en esos lugares o no se pueden dejar sueltos. Prohibido utilizarlos en espectáculos públicos o actividades artísticas, turísticas o publicitarias que les causen angustia, dolor o sufrimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el título 4 y, en todo caso, en atracciones mecánicas o carruseles de feria, así como el uso de animales pertenecientes a especies de fauna silvestre en espectáculos circenses. Vale, pues como sabéis, los animales en los circos ya estaban prohibidos, antes había muchos espectáculos de animales y no sé si eran todos así, pero bueno, muchos a los animales se les adiestraba con medios en los que se les causaba maltrato, por ejemplo, había tigres o leones que les quitaban los dientes o los tenían limados por si mordían al adiestrador, están estresados, ya veis que les dan con el látigo y demás, pues bueno, usaban medios que digamos que debilitaban al animal antes de la actuación. Bueno, pues son animales salvajes que podrían causarle un gran daño a esa persona. O también está prohibido, por ejemplo, los típicos que también había mucho antes en las ferias, los carruseles en los que había unos ponis atados y subían a los niños encima y los ponis daban vueltas, vueltas, vueltas durante un rato y claro, ahí estaban todo el día paseando a niños. Ese tipo de atracciones y de espectáculos quedan prohibidos. Queda prohibido utilizarlos de forma ambulante como reclamo, sin que este precepto cuestione el derecho de las personas sin hogar a ir acompañadas de sus animales de compañía. Es decir, no puedes usar como reclamo a un animal, quiere decir, pues como digamos que ese animal llame la atención para atraer a gente para hacer ventas o lo que sea, por ejemplo, pues no sé cómo decirlo, por ejemplo, pues en una feria o algo, tener un animal muy bonito que llame la atención de la gente para que la gente vaya a ver ese animal y aprovechar para obtener un beneficio de ello. Pero no es lo mismo, por ejemplo, que una persona que está en la calle, un vagabundo, un sin techo, que tiene un perro, por ejemplo, no le prohíben que tenga un perro y que esté con él, ¿vale? Para diferenciar, digamos que tú puedes ver al perro que penita, que esa persona está sola con su perro, no tiene para comer él ni su perro, pues le voy a dar algo. Eso sería un reclamo, pero en este caso, diferencia en ese caso de tener, de ser una persona sin techo que tiene un animal de compañía a que alguien use deliberadamente ese animal para atraer a la gente. Queda prohibido someterlos a trabajos inadecuados o excesivos en tiempo o intensidad respecto a las características y estado de salud de los animales. Pues así sin especificar no sabría deciros exactamente qué tipos de trabajos se considerarían inadecuados o excesivos, porque ahora yo creo que ya nadie o prácticamente nadie lo haga, pero antiguamente, pues en lugar de un tractor, por ejemplo, con un arado, pues se usaban a los bueyes, se usaban mulas de carga, los burros también. Si veis, por ejemplo, pues en Tailandia y en países de estos se utilizan mucho a los elefantes pues para tirar los árboles, para cargar peso y demás, pues todo este tipo de trabajos en los que se utiliza un animal, sobre todo se solía usar como animal de carga y demás, pero no sé si se ha prohibido esto, por ejemplo, o es otra cosa más, ahí no sabría deciros. Queda prohibido utilizar cualquier artilugio, mecanismo o utensilio destinado a limitar o impedir su movilidad en un punto fijo, salvo por prescripción veterinaria atendiendo su bienestar. Es decir, no podemos utilizar nada para que nuestro animal no pueda realizar algún tipo de movimiento, es decir, pues como, por ejemplo, atarle las patas para que no corra, ¿vale? Solo, por ejemplo, o que no pueda girar la cabeza más de hasta cierto punto, excepto que, por ejemplo, un veterinario le ponga un collarín para que no se pueda rascar detrás de la oreja porque tiene una herida y no puede andarse ahí o cosas así, ¿vale? Aquí me parece curioso porque, veremos si dicen algo de esto, creo que no, pero, por ejemplo, el tema del recorte de las alas de las aves, que yo no estoy a favor de ello, y aquí no utilizas ningún artilugio, pero ya le estás limitando o impidiendo un movimiento y le impide su movilidad al ave porque le impides volar, entonces. Pero bueno, pasamos al capítulo 2, animales de compañía, artículo 26, obligaciones específicas con respecto a los animales de compañía. Aquí ya es concretamente a los animales de compañía y no a los silvestres en cautividad, es decir, esto se refiere más, pues, a zoológicos y eso, ¿vale? Esto serían ya mascotas. Los titulares o personas que convivan con animales de compañía tienen el deber de protegerlos, así como la obligación de cumplir lo previsto en la presente ley y en la normativa que la desarrolle y en particular mantenerlos integrados en el núcleo familiar siempre que sea posible por su especie, en buen estado de salud e higiene. Pues es decir, que si tenemos una especie que se pueda tener el núcleo familiar, pues por ejemplo un perro, un gato, un agapornis, un animal que por ejemplo es un pez, lo tienes que tener en un acuario, no lo puedes sacar fuera contigo, pero en lo que piensa que si os fijáis esta ley sobre todo siempre piensa en perros y gatos, pero bueno, cualquier animal que se pueda incluir en el núcleo familiar, que no puedes tener un perro para tenerlo en el patio y ya está, tiene que formar parte de la familia, en el núcleo familiar, eso me parece bien. Los animales que por razones incompatibles con su calidad de vida, tamaño, características de su especie no puedan convivir en el núcleo familiar deberán disponer de un alojamiento adecuado con habitáculos acordes a sus dimensiones y que los protejan de las inclemencias del tiempo, en buenas condiciones higiénico-sanitarias, de forma que se facilite un ambiente en el que puedan desarrollar las características propias de su especie y raza. En el caso de animales gregarios se les procurará la compañía que precise. Es decir, si yo por ejemplo en vez de un perro o un gato tengo periquitos, por ejemplo tengo periquitos pero que no están socializados, que no son papilleros, que no los puedo tener conmigo porque no se asustan, no lo van a pasar bien porque los tenga sueltos conmigo en casa, pues les tendría que tener una buena voladera en la que puedan volar, puedan trepar, en las que tengan su enriquecimiento ambiental, es decir, que esté condicionada para sus necesidades y como son animales gregarios, en este caso yo no podría tener un periquito ahí muerto del asco el solo sin que le haga caso, sino que debería tener una pareja o más miembros de su especie. Por ejemplo, si tenemos reptiles, animales que no pueden estar siempre sueltos en casa, por ejemplo un ave normalmente no se tiene siempre, aunque la tengas todo el día fuera de casa, luego se va a dormir a su jaula, pues necesita tener una buena jaula que cumpla para sus necesidades. Y si tenemos un reptil, pues tendrá que tener su terrario, aunque luego lo saquemos y lo tengamos con nosotros, pero todos los que necesiten una zona, digamos, para ellos, que no vivan en casa, como por ejemplo un perro o un gato que no están en una jaula o nada, sino que están igual que tú, en casa, pues necesitan que tengan su habitáculo acondicionado para ellos. Adoptar las medidas necesarias para evitar que su tenencia o circulación ocasione molestias, peligros, amenazas o daños a las personas, otros animales o a las cosas. Es decir, que tienes que tomar las medidas para que, por ejemplo, si yo tengo gatos y pájaros, por ejemplo, pues tengo que tomar las medidas necesarias para que si mi gato está por casa no pueda causarle un daño a mis pájaros, ¿vale? O que si yo tengo un perro, sea un perro sociable y que no pueda morder a una persona que viene a mi casa, por ejemplo, viene el cartero, lo típico que se ve en las películas y el perro quiere morder al cartero, ¿vale? Por eso también su circulación. Si, por ejemplo, sale, pues tiene acceso a salir de casa, a la puerta de casa o eso, entra alguien a casa o a un niño pequeño o lo que sea, vamos, que el animal no pueda causar daños a otros animales o a otras personas y que tampoco pueda sufrir daños, pues que no tenga yo, por ejemplo, el acuario destapado y que mi gato se pueda caer dentro y ahogarse, ¿vale? Tomar medidas para... Adoptar las medidas necesarias para evitar la reproducción incontrolada de los animales de compañía. La cría solo podrá ser llevada a cabo por personas responsables de la actividad de la cría de animales de compañía inscritas como tales en el correspondiente registro. Es decir, van a crear un registro de criadores en el cual, si tú quieres criar el animal que sea, vas a tener que registrarte ahí. Aquí habría que ver luego, pues, si tú, lo primero, si esto tiene algún coste, que seguro que sí, si te vas a tener que dar de alta como autónomo o algo, porque, o si van a hacer distintos tipos de criadores, porque, por lo que he leído, pues tú puedes criar con fines comerciales o criar de manera puntual. Es decir, pues tengo una pareja de periquitos y quiero que críen para quedarme con sus hijos o para regalarle una cría a mi primo. Pues si yo no me voy a dedicar a criar para vender y obtener un beneficio económico, pues en ese caso a lo mejor soy otro tipo de criador diferente del que cría para vender a las tiendas de animales o para vender a la gente, entonces, aquí no han dejado claro eso. Veremos luego qué cómo va a ser este registro de criadores. Evitar que los animales depositen sus excrementos y orines en lugares de paso habitual de otras personas, como fachadas, puertas o entradas a establecimientos, procediendo en todo caso a retirar o limpieza de aquellos con productos biodegradables. Esto me parece lógico, esto lleva mucho tiempo siendo así, pero, como todo, pues hay gente responsable y gente que no. Si tu perro va y planta un ñordo en la puerta de la casa de alguien o en el medio de la acera o donde sea, en la vía pública, pues tú tienes que recogerlo. Si mea, pues tienes que utilizar un producto biodegradable, pues se puede usar agua o algún producto, creo que con agua vale. Los que tengáis perro lo sabréis, ¿no? Pues tienes que echarle un chorrito por ahí, por donde haya hecho pis el perro y ya está, pues, lógico, sí. Eso es una cosa que me parece de cajón. Facilitarles los controles y tratamientos veterinarios establecidos como obligatorios por las administraciones públicas. Pues vamos, llevarle al veterinario y en todo lo que necesite. En el caso de los animales de compañía que, por sus características y especie, vivan de forma permanente en jaulas, acuarios, terrarios y similares, deberán contar con espacios adecuados en tamaño, naturalización y enriquecimiento ambiental para su tenencia. Las condiciones para cada especie se desarrollarán reglamentariamente. Es decir, que por lo que entiendo yo aquí, lo que os he dicho, pues cada animal que tenga acuario, terrario, jaula o tal, que no estén sueltos por casa, necesitan que sea adecuado en tamaño, en enriquecimiento ambiental y demás, vamos, que estén a gusto en su casa. Pero, por lo que dice, parece que van a establecer unas reglas que tienes que cumplir, pues para cada caso. Pues por ejemplo, para los periquitos, las jaulas tienen que medir mínimo tanto y tienes que tener tantos juguetes y tantas perchas o pues lo que sea. Vamos, que dicen que las condiciones se van a desarrollar reglamentariamente. Superar la formación en tenencias responsables reglamentada para cada especie de animal de compañía. Entonces entiendo que va a ser necesaria tener una formación para poder tener según qué especie de animales. Es decir, pues que tú tendrás que pasar una formación para ser dueño de un perro y tendrás que pasar una formación distinta para ser dueño de un canario, por ejemplo. Bueno, mientras esto sea gratuito, esto sea accesible y demás, la verdad es que eso no me parece mal. Hay gente que está en contra de esto porque es como que le parece que es una tontería. Y a ver, no creo que sea algo que haya que ser demasiado, demasiado, no hay que volverse locos con esto, pero bueno, sí me parece bien que, porque hay mucha gente que no tiene ni idea de animales cuando los adquiere y luego se toma la molestia de aprender y hay otros que no, pero sí que me parece bien y lógico que antes de poder tener un animal tú tengas que saber todas las necesidades que tiene ese animal, los cuidados, las obligaciones que conlleva y demás. Eso no me parece mal. Ahora, la manera en la que hagan que pases esta formación, pues veremos cómo será. Identificar mediante microchip y proceder a la esterilización quirúrgica de todos los gatos antes de los seis meses de edad, salvo aquellos inscritos en el registro de identificación como reproductores y a nombre de un criador registrado en el registro de criadores de animales de compañía. Bueno, pues ahora en vez de estar recomendado va a ser obligatorio que a los gatos haya que ponerles microchip. Antes solo era hasta ahora obligatorio en los perros, en los gatos es recomendable también porque si se te pierde y demás pues lo puedes encontrar o vamos, si lo encuentra alguien puede saber que ese gato es tuyo. Ahora será obligatorio y los tienes que esterilizar antes de los seis meses, salvo que tú seas criador registrado y tu gato esté registrado como animal reproductor. Tampoco me parece del todo mal esto porque hay muchos gatos abandonados, hay muchas cámaras de gatos no deseados y al final cualquier persona que quiera tener un animal, un gato como mascota, siempre va a ser recomendable. Tengo un vídeo os dejo ahí de por qué castrar a tu gato. En este caso yo creo que eso está bien. Y precisamente pues eso, si quieres criar, supongo que como os digo, si hay un registro distinto para si es una cría puntual o es una cría comercial y demás, de función de cómo sea eso, pues bueno, eso no está mal. Comunicar a la administración competente y a su titular la retirada del cadáver de un animal de compañía identificado. A ver, aquí lo polémico, digamos, pues claro, si tú tienes que tener registrado los animales que tienes, también en el momento que dejas de tenerlos, tú tienes que demostrar, digamos, que lo dejas de tener porque se ha muerto y se ha muerto, pues por una enfermedad o por que se ha hecho viejo y que no ha sido porque tú le has maltratado o que lo has abandonado, tú dejas de tener ese animal y tienes que demostrar que ha sido, pues eso, pues por causas naturales. Bueno, luego lo que no sé si esto te van a obligar a que sea una empresa privada, digamos, la que se encargue de esa retirada del cadáver y que tú tendrás unos gastos y al final esto es como todo, no sé, yo creo que está bien que tengas que comunicarlo y demás, pero que si tú, por ejemplo, pues quieres enterrar a tu gato en tu jardín, en una zona, en una parcela privada, en un sitio tuyo, el clásico, pues para rendirle un homenaje además, pues que no te obliguen a que haya que incinerarlo o que no sé cómo lo retirarán. Bueno, si me parece bien el que haya que comunicarlo. Lavaje de un animal de compañía por muerte deberá ir acompañada del documento que acredite que fue incinerado o enterrado por una empresa reconocida oficialmente para la realización de dichas actividades. Haciendo constar el número y identificación del animal fallecido y el nombre y apellidos de su responsable o, en su defecto, que quede constancia en las bases de datos de la empresa que se ocupó del cadáver. En caso de imposibilidad de recuperar el cadáver se deberá documentar adecuadamente. Vamos, pues lo que se estaba diciendo, que te van a obligar a que haya una empresa que se encargue de deshacerse de tu animal, ya sea incinerarlo o enterrarlo. Vamos, que tú no lo puedes enterrar en tu jardín, tienes que pagar a alguien para que venga y te lo entierre. Al final esto también, ¿veis? Lo que pasa es que está bien, digamos, en el fondo, pero lo que están haciendo es privatizar. Una cosa así. Bueno, fanáticos, está siendo un vídeo largo, así que para no aburriros lo vamos a dejar aquí, lo vamos a hacer en dos partes y nos vamos a quedar en el artículo 27, las prohibiciones específicas respecto de los animales de compañía, que vamos a continuar en la segunda parte. ¡Un saludo, fanáticos! Gracias por ver el vídeo. Ayúdanos dándole al botón de suscribirte y después, si quieres, puedes darle a este otro vídeo que dice YouTube, que es el que más te va a gustar. Así que venga, dadlo rápido, venga. Venga, dale, 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 dale.